Yo me vacuné. ¿Por qué motivo se vacunó? Porque quiero cuidar mi salud y estar bien durante el año. Todavía no he vacunado, sí ahora. ¿Y por qué no se ha vacunado? Por estar enfermo, por andar para allá y para acá, así que no... Pero ahora ya me estoy... a lo mejor ahora me voy a vacunar. No, nunca. ¿Pero por qué? ¿Alguna razón en específico? Que siempre me he encontrado bien, no... ¿No es necesario, según usted? No. ¿Y además no tiene ninguna enfermedad crónica? No, nada. Nunca me he enfermado ni me he resfriado, güey. ¿Pero es bueno vacunarse, según usted, o no? Algunos dicen que es bueno, pero yo nunca me he enfermado, yo. ¿Recomendable vacunarse, según usted? Sí, sí. ¿Siempre se ha vacunado? Todos los años. Vacuné, pues, porque contra la influenza. ¿Pero le hace bien? Sí, me hace bien. Todos los años me he vacunado. ¿Y cómo le ha ido con la vacuna? Bien, porque yo ya tengo 86 años. A pesar de estar en la tercera semana de la campaña de vacunación contra la influenza, las autoridades de salud han manifestado su preocupación por la baja cantidad de personas que han accedido a la dosis que se distribuye en forma gratuita en los centros de salud primario de cada comuna. La mayor resistencia, como ha sido tradicional en los últimos años, se manifiesta en el grupo de riesgo de adultos mayores. Este grupo etario es potencialmente uno de los más beneficiados, al ser el que presenta mayor cantidad de enfermedades de tipo crónico, condición que es ideal para que el virus de la influenza actúe con mayor peligrosidad si un individuo decide no vacunarse. La vacuna generalmente se debe administrar a todos los grupos, específicamente los grupos que está como prohibido o que puede tener algún efecto adverso, son todos los pequeños o algún individuo que presenta algún estado inmunológico deficiente. Pero generalmente la población debería vacunarse completamente. Idealmente serían todos los pacientes que tengan algún tipo de enfermedad crónica. Sí, lo que también podríamos destacar es que la vacuna siempre tiene también una contraindicación a todas las personas que tengan una alérgica al huevo. Perdón, ya, pero eso tiene que ser previo, consentimiento o certificado por el médico que lo, que lo, ¿cómo se llama? Que lo, que lo certifique. Las dosis necesarias para dar cobertura a los grupos de riesgo que se atienden en cada uno de los centros de salud familiar CESPAM, centros comunitarios CECOF o postas rurales, están disponibles desde el pasado 13 de marzo, por lo que para inmunizarse solo basta solicitar la dosis de manera presencial en cada uno de estos servicios primarios de salud comunal. Las vacunas están disponibles, como les decía, del 13 de marzo que comenzó la campaña. Más o menos se espera que esto culmine, más o menos a finales de mayo. Pero siempre igual se extiende porque el proceso de repente, no sé, pues las personas están de repente media reticentes y después como que toman la opción de venir a vacunar. Invitamos a la población de la comuna de San Antonio a que asista, cada centro de salud de la comuna de San Antonio cuenta con su vacunatorio y cuenta con el stock de vacunas disponibles para que la gente asista y responsablemente se vacune. Evidentemente estos son métodos preventivos que intentan evitar que uno se contagie con una influenza, influenza que no es lo mismo que un resfriado. Así que llamamos a la población de riesgo, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, los niños que antes se manifestó a que por favor responsablemente se vacunen. Se influenza una enfermedad compleja que genera sintomatología difícil de manejar y por tanto evitemos. Para eso son las vacunas. Un tema que ha generado confusión es que vacunarse contra este virus no es sinónimo de no resfriarse, sino que ante la manifestación de una gripe, evitar que el virus actúe de manera peligrosa en nuestro organismo. Se trata de una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte y es diferente al resfrío. Por lo general se manifiesta de manera espontánea. Las personas contagiadas pueden manifestar algunos o todos los siguientes síntomas. Fiebre con escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza, fatiga o cansancio. Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos. Un resfrío común no tiene que ver con una influenza y por tanto mucha gente uno escucha y dice no, yo me vacuné, igual me resfrié. Bueno, se resfrió y no le dio influenza. Ah, que es un cuadro clínico diferente. Por tanto, invitamos a la gente a que prevenga y se vacune en cada uno de los centros de salud.